Hola amigos, yo soy Ana del Río y estás viendo Monster Cakes, el lugar para aprender a hacer recetas deliciosas y conocer más acerca del negocio de la pastelería. Y en el día de hoy vamos a hacer una receta súper deliciosa, especial de cupcakes para San Valentín. Acompáñame para que veas los ingredientes y aprendas cómo hacerlas. Para preparar la masa de los cupcakes vamos a utilizar 140 gramos de harina, 190 gramos de azúcar, 35 gramos de cocoa, 30 gramos de chunks o trozos de chocolate, media cucharadita de bicarbonato de soda, un cuarto de cucharada de sal, 120 gramos de café y 120 gramos de buttermilk. Si no consiguen buttermilk pueden utilizar leche y le colocan unas cuantas goticas de libón para cortarla. Y además de eso tenemos 100 gramos de aceite, en este caso yo tengo aceite de girasol, pero pueden también utilizar aceite de canola y un huevo. Y para decorar los cupcakes voy a hacer una crema con queso crema, para la cual vamos a necesitar 50 gramos de mantequilla, 80 gramos de queso crema, 280 gramos de azúcar en polvo y un ingrediente especial que voy a utilizar que es 20 gramos de chocolate blanco. En caso tal de que no consigan chocolate blanco en polvo, pues simplemente no lo coloquen que igual va a quedar muy delicioso. Y en esta parte tengo para hacer el relleno de los cupcakes, un poquito de mermelada de fresas, que yo misma hice con fresas cortadas y un poquito de azúcar, las puse a calentar y listo. Para comenzar vamos a preparar la masita de unos cupcakes deliciosos de chocolate. Lo primero que vamos a hacer es pasar por el colador la harina, todo el azúcar, la cocoa o cacao en polvo, el bicarbonato y la sal. Esto lo vamos a pasar por el colador. La idea es eliminar todos los grumos que se puedan presentar. Aparte vamos a colocar el café. El café tiene que estar, ojo, tiene que estar totalmente frío. Colocamos el café. La leche cortada. El aceite y el huevo. Y esto lo vamos a mezclar ligeramente con un batidor de mano. Parece mentira que fueran tan increíblemente deliciosos estos cupcakes y fueran tan fáciles de preparar. Acá vamos a colocar sobre lo que cernimos los chunks de chocolate. Pueden utilizar chips o colocar cobertura de chocolate y simplemente partirla en trocitos. Entonces vamos a incorporarle todos los ingredientes secos. y vamos revolviendo. Esta mezcla es bastante líquida, pero no teman porque al final vamos a tener unos cupcakes deliciosos. Una vez ya todo está perfectamente incorporado, lo vamos a colocar en nuestros moldes para cupcakes y los vamos a rellenar hasta tres cuartos de la mezcla. Para hacer este proceso más fácil, puede utilizar esta parte del bowl o lo pueden colocar en una jarrita. Como ven, esta mezcla es suficiente para 12 cupcakes y los vamos a llevar al horno a 150 grados por aproximadamente 20 minutos. Entonces, ahora para hacer la crema vamos a utilizar, primero vamos a colocar la mantequilla y el queso crema. Y esto lo vamos a batir hasta que esté cremoso, más o menos como un minuto, dos minutos. Listo, entonces ahora vamos a incorporar la mitad del azúcar. Este azúcar ya, este azúcar es azúcar pulverizada, micro pulverizada, en algunas partes le llaman azúcar en polvo o azúcar glas. Y le vamos a incorporar todo el chocolate blanco en polvo. Como les dije, si no tienen el chocolate blanco en polvo, pues si no lo consiguen, no es necesario que lo coloquen, igual va a quedar una crema deliciosa. Colocamos el resto del azúcar. Vamos a incorporarle un poquito de color antes, yo le voy a colocar rosado porque quiero que quede muy romántico. Y le voy a colocar mis cupcakes de San Valentín. Colocarle una gotita, dos gotitas. Creo que con eso es suficiente. Con la espátula voy a revolver para verificar que esté todo bien mezclado y que esté todo parejo el color por todos lados. Y esto lo vamos a colocar en una manga. Yo voy a utilizar una boquilla redonda lisa, pero puedo utilizar cualquiera que ustedes tengan. Vamos a llenar nuestra manga con toda la crema. Esta crema debe ser suficiente aproximadamente para 12 cupcakes. Para eliminar las burbujas, le estipamos un poquito. Mira qué hermosos quedaron estos cupcakes, quedaron súper esponjositos y muy suaves. Vamos a dejarlos que se enfríen. Y una vez estén fríos, vamos a hacer un huequito en la mitad para colocarles el relleno de fresa. Acá tengo un poquito de chocolate de cobertura de leche. Y lo voy a hacer en trocitos y lo voy a derretir porque se me ocurre que puedo hacer unos corazones bien bonitos para colocarles en la parte de arriba de decoración a los cupcakes porque realmente estoy muy, muy romántico. Me conseguí estos moldecitos especiales para chocolates y voy a colocarlos acá para hacer unos corazoncitos bien bonitos. Voy a llevar esto al microondas por aproximadamente 30 segundos. Lo saco, revuelvo otros 30 segundos, así hasta que esté totalmente fundido. Y lo voy a colocar acá. En caso de que no consigan estos mismos moldes, pueden hacer otro tipo de figuritas que les parezcan lindas. O simplemente un trocito de chocolate. Listo, una vez tengo derretido el chocolate, lo voy a colocar en el moldecito. Le doy unos golpecitos para que si hay burbujitas se vengan hasta arriba. Y esto lo dejo en la nevera hasta que vea que se empieza a despegar por los costados. Más o menos como unos 10 minutos. Una vez que los cupcakes ya están reposados y están fríos, vamos a hacerles un orificio en la mitad para rellenarlos con el dulce de fresa. Pueden utilizar mermelada o cualquier otro tipo de cosa que quieran. Esto lo pueden hacer con una boquilla o lo pueden hacer con un descorazonador de manzanas. La idea es que quede un huequito en el centro. Esto lo podemos guardar lo que queda. Lo podemos guardar para comerlo. O con un cuchillo también pueden hacerle huequito. Lo importante es que quede un orificio en la mitad para que quede totalmente relleno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para finalizar nuestra decoración vamos a colocar unas mini fresitas que conseguí esta mañana. Para dar un indicio de lo que se van a encontrar en el relleno. Y les vamos a colocar el indicio de todo el amor profundo y verdadero que sentimos por la persona a la que se nos vamos a regalar. Por favor no se caigan. Los corazones de chocolate son tan amables. Y listo. Tenemos unos espectaculares y deliciosos cupcakes especiales para San Valentín. Vamos a ver cómo quedó esta deliciosura. ¡Uf! Súper esponjosa. Mira eso. ¡Mmm! Esto... Si esto no dice amor, no lo dice nada. ¿Te gustó la receta de hoy? Si lo hizo te invito a que te suscribas a mi canal en la parte de abajo y le des clic en la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subamos un video nuevo. Sigamos horneando y decorando con amor. Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima aquí con más en MonsterCase. ¡Gracias!